Bodegas llenas de frijol así se encuentran las instalaciones de las asociaciones de productores de granos de Pérez Celedón. Por ejemplo, en el Águila de Pejiballe se encuentra en bodega unos 3.500 quintales, los cuales no tienen a quien vender. Esta agrupación en total recibe unos 7.000 quintales y colocó la mitad, pero la otra parte está pendiente. La verdad que nosotros estamos bastante disconformes por la actuación de la industria, una parte de la industria porque si defiendo una que es la que ha comprado, pero si hay una gran parte de la industria que no ha querido colaborar con los esfuerzos que ha hecho el gobierno, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo, el gobierno le falta más mano dura, pero sí ha tratado de hacer algo. En la agrupación están muy preocupados porque de no vender el producto sus agremiados no reciben recursos. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, usted está notando aquí el poco clima, un poco caliente, que ese frijol se nos suba en la cocción, que se nos llene de plaga, y entonces esa es la verdadera preocupación que nosotros tenemos acá, además del tema de plata, que tenemos una presión más que ahora ya van a entrar las clases, ya los agricultores vienen y nos piden, denme por lo menos un adelanto, denme algo, y ya nosotros no tenemos, ya hemos agotado todos los recursos y no tenemos fondos ya para ni siquiera darle 100.000 colones a un agricultor para que vaya a comprar los útiles para entrar a clases. Y es que en total, en Actual Cosecha se calcula una producción de 50.000 quintales, de los cuales ya el 15% está vendido a industrias, pero gran parte aún no está colocado en el mercado. De ahí la preocupación de las agrupaciones, que además están apoyadas por la Unión de Productores y Actividades Varia Zupiap. Ahorita el tema es cómo resolvemos el frijol que está en bodega, ya está claro que el 30% es lo que está vendido y nos falta el 70%, eso significa que el chalado del frijol, por ejemplo, hacia la meseta central, para guardarlo va a implicar un costo más adicional a las organizaciones y con la certidumbre de quién lo va a comprar. O sea, el chalado por allá no nos garantiza que alguien lo vaya a comprar. Entendemos que las autoridades están negociando con la industria, están tratando de llamar a la industria, pero no está definido aún el asunto. Por esa razón hacen un llamado al gobierno para que se resuelva el problema lo antes posible. Con respecto a este tema, el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, realizó una gira por la zona, donde indicó que esta semana continuará las negociaciones con la industria para comercializar el producto. Además, presentó varias propuestas como la venta de frijol en las ferias del agricultor, ofrecieron una bodega de almacenamiento y la conformación de un consorcio de cooperativas. Las propuestas serán analizadas por las agrupaciones. Tener claro una situación, si queremos resolver y la vía es unir a todas en una cooperativa, tiene que hacerse. Y si hay problemas entre personas, bueno, esas personas van a tener que dar espacio a gente que quiera realmente integrarlo. Porque si no, vamos a seguir en la misma situación, digamos. Entonces, la zona frijol es una sola. Y si habiendo tantas organizaciones, o las unificamos o no resolvemos, ¿verdad? El problema de comercialización del grano se da en cada cosecha, por lo que los productores afirman estar cansados de esta situación.